Entonces, bienvenidos a nuestra sesión número 8. El día de hoy vamos a hablar, digamos que sobre la segunda parte del análisis. Vamos a hablar, digamos que algunos aspectos importantes para nosotros en esta metodología que se puede analizar en qué consiste ese análisis, algunos métodos de análisis y un tema sobre la elección. ¿Listo? Entonces, ¿qué se puede analizar? Recordemos que cuando un objeto es susceptible de ser analizado, pueden, digamos que, verse desde dos puntos, el objeto en sí y el sistema o su proceso. Si nosotros lo viésemos entonces desde la parte susceptible de análisis en un objeto, si vemos el objeto en sí, viene siendo el dispositivo o el componente o la herramienta, el objeto que estamos construyendo. ¿Listo? Cuando hablamos del sistema, pues ya hablamos más bien de las funciones propias. ¿Listo? También algunos sistemas que vienen adicionales a, digamos que, a pegarse un poco acá, algunos subsistemas. Vemos en este caso, el objeto en sí sería el automóvil. ¿Listo? ¿Cuál es su sistema? Todos los sistemas que vienen a componer el automóvil. ¿Listo? Que, no sé, el sistema de arranque, el sistema de combustible, todos estos sistemas. ¿Listo? Y cuando hablamos del proceso, son ese conjunto de operaciones y aplicaciones. ¿Listo? Por ejemplo, el proceso de manejo de la información, de la logística, cómo hacemos que el carro, por ejemplo, se pueda vender, cómo hacemos que llegue al cliente, cómo hacemos la estrategia de, por ejemplo, mercadeo para que esta persona pueda conocer que este auto existe. ¿Listo? ¿Cómo hacemos ese proceso, digamos, para que las partes lleguen al lugar donde necesitamos? Todos esos procesos vendrían a ver o a entrar en este aspecto. ¿Listo? Entonces, adicional a esto, vamos a, entonces, a entender un poco mejor y a filtrar más información con este ejercicio. Entonces, en el análisis nosotros, de una u otra forma, lo que queremos entender es que hay unos elementos de diferenciación. Y eso los vamos a hallar por diferentes temas. Pueden existir esas diferenciaciones a través del conocimiento científico. De ahí hablamos de las leyes, de los principios. Entonces, cuando nosotros empezamos a investigar, por ejemplo, cuando estamos en la creación de un objeto o de un proyecto, hay unas bases, seguramente no a todos se aplica, pero sí a la mayoría, que tenemos unas bases con respecto a la ciencia, que hay unas leyes que debemos tener en cuenta, seguramente, de cómo debemos operar el producto, cómo debemos construirlo. Bueno, esas bases ya vienen a estar, digamos, que ligadas en este ejercicio. La experiencia técnica. Son todos estos, digamos, que procesos que debemos tener en cuenta, los procesos de fabricación, los materiales, las herramientas, inclusive cuando hablamos de los acabados. ¿Bien? Siguiente aspecto que podremos ver, los rasgos de evolución histórica. Hay productos, y nosotros ya, digamos, que hemos tocado el tema, que los productos o los objetos ya, digamos, que existen muchos de los referentes que nosotros podemos encontrar, es porque es algo que de una u otra forma nació y se ha ido transformando. Por eso hablamos de la evolución histórica, ¿listo? De ese producto, o inclusive del servicio. De pronto nació con una base, ¿listo? Con una idea que se ha ido transformando y ha tenido cambios, ya sea en su forma, en su estructura, en los avances técnicos o inclusive tecnológicos. ¿Listo? ¿Y qué problemas resuelve? ¿Por qué? Porque de pronto, a medida que ha evolucionado ese producto, pues ya no resuelve solo una problemática, sino que puede resolver otras adicionales. Luego tenemos los criterios estéticos y plásticos, con los que una tradición cultural se manifiesta en sus objetos y materiales. De pronto ustedes dirán, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Miren que sí. Cuando ustedes empiezan a comparar un producto que es mucho más ligado a la parte cultural, hay unos materiales tradicionales, por ejemplo. O unas tendencias de color diferentes. Unas combinaciones de tonalidades distintas. ¿Sí? Y suelen ser mucho más ligadas o están mucho más comprometidas con el hard make o el ejercicio de lo hecho a mano. Entonces, ahí hay unos criterios interesantes. Inclusive que vienen a entrar acá procesos que podríamos tomar en cuenta para decir, venga, esto es una característica de diferenciación. De hecho, el día de hoy vamos a ver unos referentes que son el mismo objeto, pero con una base distinta. El objeto va a ser una cuna. El objeto va a ser una cuna, ¿listo? Pero esa cuna la vamos a ver como es vista desde diferentes perspectivas. Un ejercicio más desde lo cultural, ¿listo? Y la evolución histórica se ligaría acá. Y otro ejercicio más desde ya el concepto en sí. ¿Listo? Que sería como el resguardo, el espacio. Pero no como la imagen tradicional que tenemos de cuna, sino que pueden empezar a hablarse de otro tipo de materiales, de estructuras, etcétera. Dependiendo claramente el tipo de diferenciación que vamos a encontrar. Entonces, vamos a ver a partir de esta imagen que es mucho más sencilla, en qué consiste la parte de análisis. Entonces, el método de análisis en realidad es lo que trata de entender de forma sistémica, porque es de lo que estamos siempre hablando en nuestra clase, los distintos aspectos que pueden configurar la existencia de un objeto o de un sistema. ¿Listo? Y esto va a ser a partir o a través de un proceso que va del objeto a la necesidad que satisface. Entonces, veamos por acá en el costado de la izquierda. Nosotros partimos, generalmente es así, de la investigación de una necesidad y una problemática que de pronto nosotros lo estamos analizando en el mercado o porque un cliente acude a nosotros y nos dice, tengo esta problemática, necesito que tú me ayudes a resolverla. Con tu experiencia y conocimiento. Ahí hablaríamos que partimos de lo general, porque recordemos que la información cuando entramos en esta parte de la investigación, que viene siendo la primera fase cuando estamos generando un producto o un servicio, es la más, digamos que problemática, es la más a veces confusa, es la que más información contiene porque estamos indagando, ¿listo? Pero averiguando, en realidad, si esa necesidad que me dice el cliente es la que realmente o a la que realmente nos vamos a enfrentar. Por eso es necesario que siempre estemos investigando. Por eso pasamos de lo general. Luego pasaríamos a la particular, vamos por todos los pasos, ¿cierto? El proceso de diseño de mi producto o servicio para llegar a la solución, que en realidad vendría siendo el producto. Cuando hablo del producto no es que solo tengamos como resultado un objeto, sino el producto, o sea, el resultado que puede ser un producto o un servicio. ¿Listo? Ahora bien, este es el método de los proyectos, ¿listo? Cuando vamos al método de análisis, es posible que nosotros partimos del objeto, es decir, el resultado o el producto, y nos regresamos, ¿listo? Nos devolvemos e ir investigando paso a paso. Entonces, ya tengo un producto, venga, empecemos a analizar, por ejemplo, de dónde salió, cuáles materiales se utilizaron, ¿listo? Pero cuál fue la necesidad y el problema por el cual, digamos, que se hizo el desarrollo de este objetivo final, que fue la solución. Bien, para ese método de análisis, pues ahí vamos a tener en cuenta todos los aspectos que anteriormente nombramos. Viene siendo un ciclo. Entonces, luego puede que de esa investigación alguien diga, mire que este producto que ya existe, yo investigué y me pareció súper interesante el material que se usa. Ese material que se usa resulta que es, supongamos, yo estuve investigando primero sobre un candelabro, ¿sí? Y ese candelabro estaba hecho con la investigación que hice, ¿cierto? Me di cuenta que estaba hecho con varilla colrol. Y esa varilla colrol es una, digamos que, un material que puede ser maleable, que yo lo puedo, digamos, crear forma. Por eso me pareció tan interesante. Y gracias a ese análisis que hice, quiero hacer una propuesta de un nuevo producto. Ahora quiero hacer lámparas a partir de ese material. Entonces, gracias a esa investigación, gracias a ese método de análisis, tuve la oportunidad de conocer ese material y ahora hacer una propuesta nueva, en donde voy a sacar un nuevo producto, ¿listo? Entonces, es súper interesante. Este método de análisis nos puede servir muchísimo y más a ustedes les atrae, sobre todo, este ejercicio. ¿Qué aportes nos da el análisis en sí? Primero, pues, nos permite precisamente acceder a contenidos conceptuales, entender los valores que tiene un producto, un servicio, tener más dominio sobre la parte técnica. Eso también puede ser, digamos, que un valor agregado. También rescatamos de una u otra forma, todas estas, digamos, de pronto, aparte de la información que muchas veces se pierde. ¿Por qué? Porque, claro, como estamos saltando solo de las técnicas, por ejemplo, de la última tecnología, a veces dejamos técnicas ancestrales, por ejemplo. Y resulta que ahorita está en tendencia o en auge que regresemos un poco a ese universo. Y entonces necesitamos la investigación. Miren que ahí entra el ejercicio, el análisis viene a ser una gran ayuda para nosotros. Permite que ustedes como estudiantes aprendan a descubrir los valores ocultos que hay dentro de un objeto o de un sistema. Lo mismo, hay ciertos ítems o valores que uno cuando simplemente de un objeto a veces no se pregunta. Solo cuando entra a cuestionarse, como los niños cuando empiezan a preguntar, ¿y por qué? ¿y para qué? ¿y cómo? Eso mismo nos debe pasar a nosotros. Entonces empezar a indagar, a cuestionarnos y sobre ese aporte del análisis, y entonces podemos descubrir valores ocultos. Por ejemplo, favorece la motivación y situación de la realidad al trabajar a partir de un objeto tangible y cotidiano. A veces es difícil para nosotros llegar a proyectar un objeto o un servicio desde cero. Por eso cuando, o muchos de los ejercicios, ejercicios, perdón, iniciales que ustedes pueden encontrar, de pronto puede ser, analiza primero un producto ya existente, inspírate en eso, entiende cómo funciona, qué características hay, y de allí entonces puedes sacar una nueva idea. Igual al ejemplo que anteriormente les comentaba. ¿Listo? Permite analizar la realidad a partir de distintos contextos. Claro, cuando yo me voy a la historia y cuando yo voy a la experiencia y cuando yo voy a todo ese tema, pues encuentro, digamos, que diferentes tipos y puntos de vista que también nos van a enriquecer mucho. Utiliza el saber disciplinario para analizar la realidad, facilitando un enfoque global de los contenidos. Por supuesto, ya tenemos entonces, digamos, que un proceso, ya lo acabamos de ver, es necesario que usted inicie con el ejercicio de apropiarlo y utilizarlo. Para ello, digamos, que entender ese saber disciplinario y de tal forma encontrar nuevas propuestas. ¿Listo? También es integrador y construye el saber al intentar responder a la pregunta de qué puede mejorarse. Como es un producto, nosotros generalmente lo estamos haciendo desde algo ya existente. Generalmente me estoy cuestionando sobre qué puedo hacer para que este producto o este servicio sea mejor. o qué cambios o ajustes le pueda hacer o modificaciones para que de pronto se vea desde una propuesta distinta. Esto está muy ligado a lo que nosotros conocemos como rediseño de objetos. ¿Listo? Les pongo un ejemplo. Si yo les digo en su vida cotidiana con qué objetos ustedes sienten que de pronto tienen una mala experiencia y que ustedes se cuestionen y digan venga, ¿por qué no habrán hecho este producto así? ¿Listo? Y bajo esa pregunta el por qué no habrán hecho ese producto así, ¿qué tal si usted hace la propuesta de esa idea que tiene? Porque siempre nos quedamos solo como en la idea y esas ideas quedan por ahí vagando pero nunca, digamos, que terminan en nada. Un ejemplo de ello y que he visto bastantes proyectos que han nacido de ahí son por ejemplo los empaques. El empaque de la crema de dientes y yo sé que casi todos nos pasa. Ese empaque a veces consideramos que no es tan chévere porque sentimos que nos quita cantidad de producto. Hay gente que lo corta con tijeras por la mitad y le saca la mayor parte, ¿cierto? Hay otros que simplemente lo enrollan más a sacarle el último poquito porque no hacemos una propuesta de un empaque diferente para ese tipo de productos. Si vemos que casi es una, o sea, es un ejercicio común que nos pasa casi a la mayoría de nosotros. ¿Listo? ¿Y cómo hago que sea un producto asequible y no tan costoso? Porque sí hay otras propuestas de empaques de crema dental pero es mucho más costosa. Y adicional, ¿cómo hago también para que eso se pueda mejorar, para que sea distinto? ¿Qué tal si hacemos un empaque ecológico? ¿Qué tal si hacemos que, no sé, no solo es del uso sino que también puede ser decorativo? Bueno, hay tantas ideas que podemos ligar. También aporta una visión global y ampliar a la realidad cotidiana y puede ser aplicada como método de estudio a cualquier aspecto de esta realidad, claro. Porque lo mismo que les digo, hablamos de lo cotidiano, hablamos de nuestro día a día, cuáles son los objetos con los que nosotros tenemos contacto y qué es lo que yo podía empezar a transformar. También tenemos el desarrollo de capacidades como la observación, claro, como les decía, siendo como niños chiquitos, empezar a mirar todo desde otro punto de vista con otra mirada y entender que cada cosa que está a nuestro alrededor es posible de ser mejorado y es posible de que yo lo pueda intervenir y generar una propuesta nueva de razonamiento porque estoy costumándome constantemente, ¿cierto? Y si hago esto, ¿qué pasaría? La interpretación y expresión. Claro, estoy haciendo una interpretación de la investigación de lo que estoy buscando. Una valoración y argumentación porque tengo que decir, venga, ¿cuál va a ser mi factor adicional? ¿Cuál va a ser mi factor, ¿cierto? Que les va a impresionar y con ello voy a argumentar cómo se puede vender mi producto o mi servicio. Análisis de síntesis y predicción y formulación de hipótesis porque yo, de todas formas, es un producto ya existente. Yo ya tengo más bases, ¿cierto? Para entender de pronto cómo se ha comportado ese producto en el mercado. Bajo esas, digamos, relaciones es un poco más sencillo para mí ver hacia quién, digamos, qué tipo de cliente puedo vender el producto o el servicio. Tengo más información que puedo retomar e inclusive volver a posarle a alguna u otra cosa que aquel que hizo, digamos, que fue pionero de pronto en un producto. ¿no tuvo la oportunidad? Nosotros sí. ¿Listo? Vamos a ver algunos métodos que les van a funcionar a ustedes cuando entonces se, digamos, que se ven atraídos por este tipo de ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el primero. Aquí es una aplicación más didáctica y vamos a tener secuencias y perspectivas distintas. Tenemos el objeto, ¿listo? Visto desde el sistema tecnológico. Entonces, partiremos de ese objeto en sí. Vamos a hacer su análisis y vamos a obtener como resultado conceptos, principios, procesos productivos, materiales, etcétera. ¿Listo? Entonces, simplemente es cuando nos cuestionamos, pasamos todo el proceso y tenemos este como resultado. Si partimos ya como tal desde la cuestión o la pregunta sobre el sistema, podemos evaluar, por ejemplo, otros, digamos, que componentes, cómo se construyó, cómo es su funcionamiento, cuáles son los materiales que se emplearon, ¿listo? Abordar el diseño en una versión mejorada. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el análisis de objeto, ¿listo? El objeto en sí, llamémoslo de esa forma. Vamos a evaluar el objeto. Entonces, vamos a hacer varias preguntas y con esas preguntas vamos entonces a tener un resultado que serían los conceptos, los principios, los procesos productivos, miren que esto es nuevo, los procesos productivos, el análisis de materiales, seguro inclusive pueden entrar aquí los acabados. Teniendo en cuenta toda esa información sobre los procesos y principios, me doy cuenta que resulta que ahorita hay un avance y entonces este proceso que están utilizando antes yo lo puedo mejorar y tendríamos entonces como resultado un diseño mejorado gracias a la oportunidad que yo vi en la evaluación de estos conceptos, de los principios sobre los procesos productivos, materiales y la parte de acabados. ¿Listo? Eso sí se cuestiona, solo este aspecto más puntual. También se puede hacer, digamos, o realizar análisis no a partir del objeto físico real, sino a partir de documentos teóricos, planos de información que existen sobre el mismo producto. Es decir, de pronto no tengo acceso al producto en sí, ¿listo? Pero sí tengo acceso a distintos tipos de información como documentación, textos, gráficos que tengo en la mano. Y eso también lo vamos a someter a evaluación. También vamos a tener unos conceptos, unos procesos productivos o materiales y finalmente tendremos el diseño mejorado, ya sea en una parte o todo. Porque en una parte o todo, al no tener de pronto el objeto real con nosotros, nos va a ser un poquito más difícil encontrar algunos aspectos de la información, ¿cierto? De pronto exista un dato que no encontramos dentro de la documentación. Cuando yo voy a hacer la propuesta me di cuenta que hacía falta. Por eso es que puede ser un, digamos, resultado total o parcial. Se puede analizar también si un objeto está averiado y nosotros hacemos la propuesta, ¿listo? Para diseñar o construir el sistema o la pieza que ya no funciona o que está rota. Entonces, esto partiría de un objeto o un aparato o un mecanismo que esté averiado o esté incompleto. A ese mecanismo, a ese, digamos, que objeto averiado le voy a hacer también su evaluación. Vamos a tener lo mismo en el análisis de conceptos, principios y procesos productivos y materiales. Esos conceptos yo también los puedo someter a evaluación y es muy posible que yo me devuelva otra vez al análisis del aparato, ¿sí? Para luego volver a evaluarlos y ahí sí tener una construcción o una propuesta de lo que es el diseño mejorado. ¿Por qué? Como es una pieza yo necesito entender cómo funciona. Algo mucho más específico. Porque puede ser que la pieza funcione independiente y cuando yo lo conecto hace parte del todo, ¿no? Pero puede que sea una pieza que se partió de un sistema, por ejemplo, mayor o un sistema menor, lo cual me te gustaría empezar a investigar qué tipo de sistema es el que compondría y si no tengo esa pieza específica se daña todo ese sistema, pues claro, estaría hablando de algo mucho más importante o relevante dentro de mi análisis. Por eso es que es posible que usted se tenga que regresar algunas veces a la primera parte. Entonces, probar, probar y error. Más o menos así. Iteramos. Estamos constantemente haciendo pruebas de si funciona o no. Ya cuando encuentro que sí me funciona, pues ya tendría como la propuesta en sí. También lo podemos hacer a partir del fenómeno físico. ¿Listo? Es el conocimiento teórico que tienen las personas también para olvidar y abordar el análisis de un objeto en el que se sabe qué pasará, ¿listo? Cuando yo interactúo con él. Tengo entonces fenómeno físico o experimentación. Recuerden que cuando antes, antes solo estábamos preocupados por el ejercicio de la función, ¿listo? Que el objeto funcionara. Pero nosotros también empezamos a cuestionarnos sobre qué puede realizar más allá del ejercicio de la función. ¿Será que puedo tener una interacción y con eso generar también una experimentación? Bajo ese criterio vamos entonces a evaluar, a obtener conceptos, principios, procesos productivos y materiales. Es posible que yo me tenga que regresar a entender ese fenómeno nuevamente. Ahí sí hago un análisis bajo esa experimentación sobre el objeto o el sistema. Hago un diseño de la aplicación que quiero hacer, ¿listo? Y tendría ahí sí, digamos que un resultado como tal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque como estamos hablando de el fenómeno físico o experimentación es la reacción, la interacción que yo tengo con mi usuario o con mi cliente final. Por eso es que generalmente nosotros vamos a estar también muy parecido a lo que nos pasaba anteriormente, evaluando y cuestionando, ¿será que sí está efectiva esa interacción? ¿Será bien recibida? ¿Será que sí lo estoy haciendo hacia el lado positivo o negativo? ¿Qué será lo que quiero que ellos perciban? ¿Qué sentidos voy a poder hacer, por ejemplo, que estén dentro de ese tipo de ejercicio y experimentación? Todo eso viene aquí, entonces es un poquito más complejo. ¿Bien? Bueno, teniendo en cuenta entonces lo anterior, el ejercicio es que nosotros planteemos que el análisis de un objeto puede variar su secuencia en pro de las distintas finalidades. Si yo quiero mejorar un producto técnicamente, si yo quiero crear un producto por ejemplo con un nuevo material, si yo quiero un producto adaptado a un uso específico, si yo quiero un producto para resituar a los individuos en un mundo social, por ejemplo, esto viene a ser muy experimental, hay una línea de diseño en la cual ustedes, por ejemplo, pueden dedicarse al diseño de objetos utilizados, más que todo por ejemplo en teatro, en cine, en diseño de juegos. ¿Por qué? Porque es construir unos objetos que son los que ayudan a contextualizar ciertos escenarios que suelen ser mucho más irreales, que sí están basados en nuestros, digamos, conocimientos de nuestra, digamos, naturaleza, pero que pueden tener ciertos ajustes o transformaciones, por eso es que dice que pueden resituar a los individuos en su medio social. ¿Listo? Un producto renovado para sustituir productos más antiguos que se tornaron obsoletos y está pasando mucho ahorita, no sé si ustedes han visto, que los tocadiscos que antes se utilizaban, los LPS y todo esto está tomando ahorita tendencia y está de moda y ahora la gente quiere volver a escuchar la música desde estos aparatos. ¿Qué pasó? Muchos de estos están obsoletos, solo algunas personas tienen por herencia, entonces, ¿qué crearon? No sé si han visto que ahora están las maleticas, ¿cierto? De este producto, digamos que se basó en el producto antiguo, tenemos este ahora nuevo y solo que tiene algunos factores adicionales, resulta que ahora no solo es que tú pongas la agujita y el disco a rodar, sino que adicional tienes funciones Bluetooth, puedes conectar tu celular y adicional tiene conexión entonces con el parlante allí. Tienen otras cosas, claro, que vienen a ser como de nuestro mundo, ¿sí? De nuestras, digamos, nuevas tecnologías, pero sin dejar perder esa, digamos, carga de historia y de pronto también y carga histórica porque puede ser, ¿listo? Que tiene el objeto. Un producto rediseñado desde el punto de vista estético formal que fue ya el ejemplo que vimos, por ejemplo, el de la crema de dientes, un producto nuevo para la empresa en coherencia con la diversificación de productos. Entonces, sí, ya sabemos, por ejemplo, que hay una coherencia de productos en una marca que ya conocemos para la que trabajamos, pero podemos empezar a sacar un producto nuevo a partir de ese conocimiento y la, el indagar o el analizar los productos que ya existen. ¿Listo? Entonces, bueno, damos por finalizada nuestra presentación del día. Voy a abrir sus micrófonos para que tengamos oportunidad de participar y si tienen alguna duda o inquietud nos vamos a ver. ¿Listo? Un segundito. Vayan ustedes probando. Si alguno me falta me puede escribir por chat para que miremos. ¿Listo? Listo. Según yo, todos estamos ok. Perfecto. Entonces, vamos a ver como yo les comentaba estos dos referentes basados en la cuna. ¿Listo? Y cómo se ve, digamos que el diseño de este objeto, nosotros, les digo, cierren los ojos y imagínense una cuna y si les pido que me la describan cómo sería. ¿Cómo me describirían ustedes la cuna, chicos? Alguno que se anime a contarme cómo es una cuna. Si yo le digo escríbamela, ¿cómo sería? O el hijo acá, Diego, dime. Hola, Lina, buenas noches. Una cuna puede ser un objeto básico para para el cuidado o para la tenencia de un bebé. Yo diría que lo más importante o lo que lo hace cambiar es el material y el diseño. Yo personalmente acudiría a un diseño clásico, tradicional, pues que es el que tiene una enorme recordación sobre material así como en madera, con colores que hoy en día pues ya casi no se utilizan, pero que sí identificaban pues el género de un niño. Digamos que por gusto me iría por esa descripción. Perfecto. Este ejemplo está súper. Diego entonces nos dice tengo como la idea de la cuna tradicional que viene siendo como la base estructura en madera alrededor, listo, digamos del espacio específico que vendría siendo donde uno coloca el colchón y unas sabanitas y ya el bebé puede acostarse ahí, ¿cierto? Y resguarda mi bebé, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver con estas dos propuestas que les voy a mostrar a continuación las perspectivas como pueden cambiar, ¿listo? Y sobre todo el ejercicio también de lo tradicional. Vamos a ver entonces, voy a correr lo que quisiera rescatar es, miren lo interesante de la perspectiva de ellos. Nació claro desde una investigación, ya existía digamos que el concepto del objeto como yo les preguntaba ahorita a ustedes, pero digamos que visto desde una perspectiva más desde lo tradicional, el ejercicio que ellos nombran ahí constantemente no es digamos el proceso habitual sino que tiene que ver con artesanos hecho a mano, cómo analizaban entonces ellos esa forma y cómo podían digamos de una u otra forma ser un objeto que pueda salir a la venta. ¿Cómo podría ser atractivo para la persona o para el cliente o para el usuario? ¿Listo? Entonces ese concepto que ella nombra ahí es que esto viene a ser o a reflejar el vientre materno y entonces el movimiento y cómo el bebé se va a sentir va a ser mucho de pronto más fácil que no sé él pueda dormir o está más tranquilo de pronto hay un tema de seguridad que podría hacer ustedes cuando lo están viendo bueno y si el bebé se gira y se cae ahí al final muestra que tiene como un pequeño cinturoncito donde él se asegura el bebé entonces es para que veamos que hay distintas posturas donde podemos hacer ejercicios de re y se vamos a ver otra opción otra propuesta como así saber si apoyaron como está por acá preguntando Juan David pero esta es otra idea entonces está también el concepto de la cuna pero este digamos que tiene un énfasis o digamos un objetivo más social y parte de hecho de una iniciativa en otro país donde precisamente se quiere hacer digamos que este tipo de apoyo pero viene siendo también una propuesta interesante miren que no solo la venden como la opción digamos que para el aspecto social sino también para la parte privada quien quiera utilizarlo lo puede pues comprar el material viene a ser interesante muchas personas desechan el ejercicio de que esté construido un objeto con cartón pero hay muchos desarrolladores en cuanto a material que han hecho que el cartón ahora sea un producto perdón un material en tendencia que está utilizándose un montón para productos inclusive de hecho hubo di alguna investigación que se estaba haciendo precisamente cuando pasó lo de la pandemia y varias personas decían como es que mi espacio donde yo vivía no tenía como una parte designada para mi trabajo y es adicional pues era un espacio muy pequeño y encontré una oportunidad en el cartón entonces eran mobiliarios o muebles hechos de cartón que tú podías armar y desarmar los guardaba cuando no necesitaba y lo armaba en el momento en que necesitaba trabajar y entonces empezó a convertir en un digamos una tendencia inclusive y en algo como una iniciativa también de lo ecológico porque no empezamos a utilizar este tipo de materiales cuánto es la durabilidad miren que ya se ha extendido antes uno decía no pero es que eso se pone o tiene un poquito de contacto con agua ya no funciona pues le han dado algunos adictivos y tratamientos para que si pueda resistir un poco más es darle otra oportunidad y otro vuelco a esa idea que nosotros teníamos también previo entonces ahí tienen otra opción de rediseño y adicional a ella les voy a mostrar acá un referente también que se me hace muy interesante para que me pregunten que si están si los dos links se los deje en el aula para que ustedes los puedan ver igual que esta página 15 objetos vintage que han sido rediseñados para volver a cautivar tu corazón se acuerdan que hablábamos ahorita de los objetos que de pronto se habían utilizado antes y que ahorita se hacen ciertos cambios o simplemente se están volviendo a utilizar por modas ¿listo? a veces las modas son como un ciclo ¿sí? vienen digamos a decir tenemos la época de los 70 80 2000 así sucesivamente y vamos pasando por eso cada cierto tiempo ¿quiénes se encargan de imponer las modas? muchas veces las marcas digamos que más grandes de lujo o las que son un referente mundial las que llegan e imponen la moda o simplemente el mismo mercado o el consumo de nosotros por ciertos productos que ya tienen que ver como películas series etcétera que traen a colación ciertas épocas y para ello vuelven a tomar digamos que tendencias a esas modas ¿sí? entonces vuelven a tomar fuerzas a esas modas perdón y se convierten o se terminan convirtiendo en algo importante en la época en la que estamos entonces no sé si han visto que ahora esas teteritas que cuando uno las pone al fuego suenan están otra vez de moda ¿cierto? de pronto no la ven o no se la imaginan ustedes con esta estética que este parece como un heladito pero hay de varios acabados y está usted la encuentra muchísimo en el mercado ahora antes se usaba un montón y volvió digamos que a nacer esta idea adicional tenemos objetos que de pronto ya no sirven para lo mismo de pronto esta cámara por ejemplo se dañó pero la cáscara llamémoslo así si funcionaba y ahora hay tantos cafés y restaurantes con tantos conceptos que cada detalle vale por ejemplo este pequeño detalle de que no saca la foto sino que saca el papel higiénico algo interesante este tipo de teléfonos que inclusive ahora tienen una nueva modalidad que es la bocina yo sé que esto les puede a muchos sonar súper loco y decir bueno eso para qué pero hay gente que sí esos teléfonos clásicos que antes acá teníamos si se acuerdan uno colocaba el dedo y iba dando el giro para poder llamar bueno tiene como la misma bocina la misma estructura pero ahora se puede conectar el celular entonces simplemente es que tú tienes el ejercicio ya no de contestar así con el celular sino con esa bocina de tipo antiguo tenemos esta otra propuesta para la persona que le gusta digamos que todavía usar la máquina la máquina de escribir pero ahora la viene o se puede conectar a una tablet entonces es simplemente como la experiencia de la máquina de escribir pero se le hicieron ciertas modificaciones y ajustes para que se pueda conectar a una tablet y tú puedas escribir un documento teniendo como esa experiencia que es más como táctil y de ver cómo se pone la letra o el número aquí en la tableta estas neveras vintage que de hecho son incluso hasta costosas conseguirlas claramente tienen ajustes y cambios actuales ya no tienen el mismo tipo de consumo pero en su estética sí vienen siendo así y son algo que se está utilizando ahorita yo les hablé de los tocadiscos que antes eran unos grandes de volumen más grandecito ahora pues está este tipo de propuesta donde tienes entonces la opción bluetooth adicional y puedes conectar entonces tus aparatos tecnológicos pero también puedes colocar los discos este tipo de bocinas también tienen como una estética de antes pero ahora también se puede conectar el celular y si utilizas como un parlante este tipo de lámparas el mismo ejercicio de la bocina las cámaras vintage ahora están súper de moda se están vendiendo muy bien en el mercado entonces volvieron a sacar estas camaritas o inclusive las que revelaban las fotos con los rollos también están digamos que regresando en tendencia y nuevas propuestas miren que es una bicicleta con un estilo bastante clásico pero miren lo que le agregaron interesante ¿no? entonces propuestas distintas para que demos un poquito de creatividad allí a ustedes y vamos a finalizar entonces con un ejercicio que vamos a digamos a experimentar a partir de SketchUp como ustedes sin necesidad de tener que modelar un producto pueden dar a conocer una idea por ejemplo vamos a basarnos en el de la máquina de escribir con la tablet como yo pues digamos de pronto no tengo ahorita la posibilidad y quiero hacer una propuesta rápida de este producto como lo podríamos hacer a partir del conocimiento de SketchUp ¿listo? entonces voy a enviarles acá el link acá está ¿listo? y por acá dices que es relativo porque a veces son cosas así sí, claro las marcas sacan de todo y hay gente que mira que no le interesa tanto es que hay modas que de pronto antes nosotros la usamos pero cuando ya crecemos decimos yo nunca volvería a utilizar eso ¿sí? pero hay gente que mueve y sobre todo esas marcas ahora están súper conectados con estas personas que ahora conocemos como los influencers y entonces les envían productos y ellos empiezan a vender y los jóvenes por ejemplo están muy ligados a quiero estar en la tendencia quiero hacer parte de la moda y compran ¿cierto? este tipo de productos entonces mira como o sea este es todo un tema ¿no? es súper es mucho más complejo pero pero sí digamos que las marcas son las que imponen ese tipo de modas bueno vamos entonces a entrar rápidamente a SketchUp ¿listo? ya habíamos hecho un digamos que experimentación aquí con SketchUp de todas formas voy a repetir por acá para el que no lo tenga con su cuenta conectada en la parte superior derecha nos dice iniciar sesión ¿listo? y acá le van a dar clic a la opción que dice iniciar sesión con Google y van a seleccionar una cuenta que ustedes tengan allí entonces damos clic y ahí ya ingresamos recuerden que nos damos cuenta porque en la parte superior ya no dice iniciar sesión sino está el icono de una personita luego nos vamos a ir al botón que dice empezar a modelar le damos clic ahí listo esperemos allá que nos cargue y luego vamos a darle la opción decimal metros y entramos al espacio de trabajo ¿vale? está como demorado y ahora sí listo le van avisando acá al ladito del botón de crear nuevo desplegamos la flechita y le decimos decimal metros listo y acá ya estamos en el espacio de trabajo ese mensajito que nos está saliendo ahí dice que habrá una interrupción planificada el 2 de octubre entonces no nos afecta a nosotros ahorita desaparecerá ese mensajito por favor dicenme cuando ya estemos acá ¿estamos? ¿entraron chicos? listo perfecto entonces aquí recordar para navegar en el espacio recuerden que rodita el mouse seleccionada y muevo mi mouse listo ahí ya puedo navegar para acercarme o alejarme muevo el scroll hacia atrás o hacia adelante y listo esas son como las dos pautas principales para empezar en el costado derecho vamos a ubicar las herramientas que están aquí y vamos a irnos a la herramienta número 5 listo donde están los componentes o modelos 3D que ya existen que ya han hecho otros diseñadores y que ellos cargan a esta biblioteca con el fin de que otras personas como nosotros por ejemplo podamos utilizar estos modelos listo vamos a escribir máquina de escribir precisamente a ver si nos sale listo recuerden que siempre nuestras bibliotecas está dividida en cuatro secciones productos modelos colecciones y catálogos en cualquiera de esas cuatro podemos encontrar los objetos listo entonces vamos a ir a modelos y ahí está listo lo que necesitamos bien entonces van a escoger una de esas máquinas de escribir en realidad hay solo como cuatro porque esta otra es como una imagen entonces vamos a seleccionar y voy a tomar la primera si quieren ustedes también me acerco a la imagen y en la parte inferior derecha voy a encontrar la flechita que dice download o descargar ahí le doy click y ya se está importando o descargando el modelo aquí en mi espacio de trabajo esto espera ya que cargue y listo acá está el objeto siempre nos va a perseguir prácticamente cuando yo muevo mi mouse él me está persiguiendo lo cual me está indicando que debo ubicarlo entonces van a ubicarlo en cualquier parte de su espacio listo clic acá listo estamos todos ahí a decirme porfa listo estamos aquí listo 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 perfecto entonces lo primero que debo observar es que todo el objeto listo bueno el objeto no los objetos cuando yo les doy click están encerrados como en una caja cierto en contorno azul y los objetos también se ven como unas líneas azules eso lo que me está diciendo es que los objetos están agrupados como yo necesito utilizar solo mi máquina de escribir pues necesito explotar este este objeto listo este grupo perdón entonces para ello nos vamos a ir a la herramienta número uno de la izquierda la flechita que está acá listo selecciono mi objeto que se ve así en azul clic derecho listo y hay dos opciones y les voy a contar que a veces nos funciona una y a veces la otra entonces lo primero editar componente cuando le doy click lo que va a hacer es como si entrara listo en este espacio y puedo empezar a mirar que cada componente es independiente entonces miren que esta botella es independiente esta otra y mi máquina de escribir también entonces si yo necesitara de pronto editar esta máquina necesitaría volver a hacer clic derecho y volver a decirle editar componente miren que ahora solo veo digamos de forma más clara mi maquinita y el resto está como opaco como con opacidad listo eso significa que es como si hubiésemos entrado en el grupo y yo puedo hacer cualquier ajuste listo miren que acá tiene como un logo tiene las teclas si yo de pronto le doy click acá le doy todos los clicks que sean necesarios para llegar a la pieza ¿por qué? hablemos de sistema esto es un sistema mayor ¿cierto? y está compuesto por unos sistemas menores esto vendría a ser un sistema menor las teclas si yo le doy click a las teclas de un primer momento me voy a dar cuenta que todas están agrupadas pero yo no solo necesito por ejemplo editar esta de acá necesito entrar ahora en este grupo para volver a entrar nuevamente en este grupo puedo darle clic derecho editar grupo ¿listo? miren que las primeras están también agrupadas entonces clic derecho editar componente y ahí sí puedo seleccionar cada una de ellas entonces ahí debo como entender un poquito el cómo se componen los objetos en los modelos ahí ya le puedo hacer una edición vamos a hacerle edición solo a una tecla me voy a dar las herramientas de la izquierda tomo el bote de pintura y la van a pintar de otro color ¿listo? el color que usted desee yo la voy a poner por ejemplo este tono como vino tinto y me hizo el cambio ¿vale? si yo ya quiero salir de ahí simplemente voy a dar escape las veces que sea necesaria esa es la primera opción ¿listo? ¿cuál va a ser la segunda? y porque a veces nos funciona y a veces no doy clic nuevamente con mi herramienta número uno de la izquierda doy clic y selecciono clic derecho y puedo decirle explotar ¿qué es lo que me puede pasar cuando exploto un objeto? hay objetos que están hechos así como hablábamos ahorita por grupos para que sea mucho más organizada la forma de modelar ¿pero qué pasa cuando exploto? todo explota ¿sí? y lo voy a hacer yo no lo vayan a hacer ustedes solo les quiero mostrar entonces aquí cuando todo estaba agrupado y de pronto yo le digo explotar y quiero empezar a editar algo como cada objeto digamos que este ya no está todo agrupado yo me quería llevar por ejemplo solo esta tecla ahora cuando doy clic entonces se edita un montón de partes de piezas por allá abajo o sea se empieza a ver enredado todo ¿sí? yo por ejemplo voy a darle clic acá y miren todo lo que se lleva entonces a veces explotar lo que hace es darnos más trabajo ¿listo? por eso la opción de pronto más de pronto la mejor para utilizarla sería nuestra herramienta de dar clic izquierdo y decirle editar componente de pronto Erneste que es un grupo mucho más grande si yo le digo explotar en un primer momento él me explotó y me está tomando la silla primero la mesa hasta ahí de pronto si me funcionaría explotar porque este es un grupo grande ¿listo? pero si esto no estuviera todo agrupado por secciones o por partes entonces todo se hubiese vuelto un poquito más confuso ¿listo? entonces bueno vamos a dejar ahí ya sabemos cómo darle un cambiecito a lo que yo requiero y ahora vamos a buscar otra vez aquí en las herramientas de la derecha entonces otra vez me ubico por acá la opción número 5 y vamos a buscar la tablet ¿listo? entonces ahí está el buscador arriba viendo acá escribo tablet y van a entonces insertar recuerden que en modelos generalmente hay más opciones veanlas acá van a buscar una tablet la que les guste yo voy a por ejemplo usar esta entonces me acerco en la esquina inferior derecha le digo descargar ahí me cargó y miren lo que me está pasando esto puede suceder con muchos productos ¿listo? hay quienes los hacen muy grandes pero eso no significa que no me pueda funcionar lo único que tengo que hacer es escalar entonces independientemente de que a usted si le haya salido de pronto la tableta que usted escogió si le haya salido a escalar vamos igual a experimentar el tema de escalar ¿listo? como funciona herramientas de la izquierda me voy a la número 9 donde está las flechitas las flechitas rojas ¿listo? despliego ahí al ladito derecho hay una flecha chiquitita doy click ahí y voy a ver que hay otras tres opciones vamos a retomar la número 3 que dice escala ¿listo? veo que de repente a mi objeto le salieron con estos cubitos verdes cuando yo quiero escalar ¿listo? de forma homogénea todo mi objeto siempre voy a tomar desde una esquina ¿listo? entonces por ejemplo yo arrastro aquí lo llevo hacia adentro porque quiero hacerlo más pequeño y miren que me funcionó perfecto si lo hago desde esta otra esquina también me funciona bien ¿listo? y lo vamos a escalar según lo que necesitamos lo que voy a hacer yo es aquí mover el objeto hasta acá para ver si ya de pronto necesito un poquito más de escala entonces ahí mismo en la herramienta que acabo de usar despliego otra de las flechas tomo la la primera opción que es mover escojo una esquina para mover el objeto y lo llevo a donde lo necesito que vendría siendo por acá voy a voy a tratar de ubicarlo listo está grandísimo entonces seguiría seguiría escalando sigo nuevamente entonces herramienta número 9 despliego tomo la herramienta escala y ahora sí que ya estoy aquí es mucho más fácil para mí escalar mi objeto listo ya lo tengo escalado ahora me toca rotar el objeto esta es una de las partes más difíciles que les toma un poquito de tiempo experimentarla y aprenderla pero con paciencia lo podemos lograr ¿cómo hacemos para rotar? nos ubicamos nuevamente en la herramienta número 9 despliegan ahí la flechita y van a tomar en este caso la opción 2 que se llama rotar que son dos flechitas rojas clic ahí de repente me sale este transportador ¿listo? si yo quiero hacer un cambio en este caso lo vamos a hacer desde arriba diciéndole como ven tú estás en este eje yo quiero que te gires hasta por acá como yo quiero hacer ese cambio necesito que mi transportador se vea en color azul ¿listo? entonces miren que para eso yo orbité un poco más para ubicarme más desde arriba ahí se ve azulito mi transportador me voy a acercar a una de las esquinas de la tablet ahí le voy a dar clic ¿listo? y le digo si tú estás desde este eje es decir como viene el objeto doy clic y lo voy a empezar a llevar hasta donde lo necesito en este caso hasta acá sería pero mi objeto está digamos que girado me toca darle más vuelta acá hay una opción que solo con haber hecho esto listo ya lo dejé ahí digamos que mejor ubicado en lugar de digamos que volver a rotarlo puedo darle la siguiente opción luego selecciono otra vez el objeto clic derecho y hay una opción que dice dar vuelta y empiezo a mirar la opción que me da la opción uno esperenme yo les vuelvo a dar clic y les muestro dar vuelta en el eje rojo del componente le di clic y mire que ella automáticamente la giró si les he dicho que en el eje verde también ahí hizo el giro pero de la cara ¿sí ven? el número cambió es decir que sí me funcionó o dar vuelta en el eje azul miren que la puso de cabeza entonces uno tiene que ir dando clic mirando cuál nos funciona mejor y ahí ya me quedó mi tablet pues está en mi máquina de escribir pregunto ¿quieren que repita algo? por lo menos puede ser posible que quieran que repite la opción de ir a orbitar y la del giro no sé si lo requeramos por favor cuéntenme si lo necesitamos la opción de giro ahí o todos lo pudieron lograr pues ok listo entonces sin necesidad de yo de pronto tener muchísimo conocimiento y tener que hacer todo el modelo del objeto puedo hacer este ejercicio simplemente como mostrando claramente una referencia ya luego luego a nosotros si nos toca empezar a pensar entonces en la tecnología en la parte de la estructura cómo desarrollo para que la tablet se pueda conectar con la máquina de escribir cómo desarrollo el sistema ¿cierto? pero en un primer momento para contar cuál es la historia que quiero y salir rápido ¿cierto? una idea muy rápida puedo utilizar este recurso lo hicimos con esta herramienta pero puede ser con otros objetos distintos que ustedes puedan utilizar ¿vale? vamos a sacar imagen entonces de este objeto ¿listo? ¿cómo lo hacemos? simplemente usted ubica en la pantalla lo que quiere ver es decir a mí lo que me interesa es que se vea la máquina de escribir con la tablet voy a la parte superior izquierda donde están estas linecitas ¿listo? y le digo exportar ¿vale? perdón descargar y le digo como PNG ahí ya me está mostrando cómo queda la imagen y le vamos a decir exportar como PNG acá en el botón de la parte inferior derecha nos dice que la imagen es grande fue porque yo no la quise editar la dejé así tal cual y él me descarga la imagen en mi computador entonces esperemos acá que descargue ¿listo? acá tengo una imagen y la puedo visualizar en fotos ¿vale? si de pronto usted aún no quiere por ejemplo utilizar el modelo y mostrarlo sino sólo la imagen de la idea que usted tiene de esa forma puede contar ya cómo funcionaría su proyecto ¿listo? chicos dudas inquietudes todo ok todo sin duda sin preguntas bueno adicional les voy a mostrar una cosita nueva que tenemos acá en un segundo voy a mostrarles ok espérenme que está un poquito lento acá mi pantalla listo ponemos ahí que está cargando y les voy a mostrar resulta que ahora tenemos la opción de compartir nuestro proyecto a partir de un link ¿vale? entonces estos mensajitos que nos salieron ahorita por ejemplo que nos decía venga no es que vamos a tener como un cierre de la herramienta por un día por un lapso de tiempo es porque ellos van haciendo mejoras constantes ya hecho este año había aparecido esta opción que ven ustedes sacar la primera herramienta esa antes no existía es como un perrito un conejo ahí con una pelotita esa herramienta se llama ahora la herramienta de búsqueda entonces si de pronto usted no sabe ubicar la herramienta que necesita pero si la acción por ejemplo mover yo pongo mover me está diciendo tienes tres opciones puedes desplazar o puedes utilizar el agente de mudanzas se dice mueve copia y de forma distorsiona los editables seleccionados es decir esta me funcionaría ahí le doy click listo la herramienta que yo necesito y ella se activa ¿vale? entonces ese buscadorcito miren la que ahí se activó entonces esa opción me funciona me sirve mucho cuando no reconozco digamos que el gráfico de cada herramienta y la opción de compartir apareció hace poco también está acá en la parte superior izquierda van a ver que antes solo teníamos estos dos botoncitos y la opción de guardado era para ir hacia atrás o ir hacia adelante y guardado y ahora tenemos la opción de compartir para poder compartir es necesario primero que usted guarde su archivo entonces le va a dar click acá en guardado ¿listo? espérenme yo yo ya lo había guardado entonces no me iba a dejar pero ustedes ya saben le dan click a guardado esperan que se abra la ventana donde está la carpeta SketchUp le dan click y le ponen nombre al archivo le van a poner capsula 8 y lo guardan luego de eso ahí si tengo la opción de compartir le doy click ahí lo que me salga a mi ventanita está un poquito lento esperemos listo y dice crea un enlace para que los demás puedan ver el archivo entonces le digo copiar y lo puedo pegar acá ¿listo? entonces si yo le doy click a ese pues enlace y me va a llevar a SketchUp ahí está cargando esperemos a ver ahí ahí yo le doy click al enlace que les envié ustedes también le doy click a ver qué pasa yo les estoy mostrando les estoy mostrando ahí lo que sucedería y se abrió el archivo ustedes van a notar que cuando es un archivo de visualización no tiene todas las herramientas que nosotros trabajamos en el otro lado ¿si ven? ustedes pueden ver acá que solo tenemos estas herramientitas del costado derecho yo puedo simplemente orbitar ¿listo? puedo desplazarme puedo aumentar o disminuir ¿listo? hacer zoom prácticamente y puedo agregarle sombras al objeto puedo agregar por acá esta primera herramienta que es para generar escena y listo eso es lo que podríamos nosotros hacer aquí ¿listo? como yo trabajé una imagen exportada acá me trae la última imagen exportada y me la ubica tal cual como yo la saqué y eso es lo que la persona puede visualizar y también puede darle giros si no sabe de pronto orbitar bien puede simplemente cambiar la perspectiva para verlo desde diferentes puntos prestas una nueva opción que tiene SketchUp para compartir los modelos ¿listo? miren ahí están planta y aparte posterior perspectivas etcétera etcétera ¿listo? entonces ya saben una nueva función para compartir sus proyectos esto puede ser por ejemplo un cliente un usuario miren la propuesta que hice no la pueden editar pero si pueden visualizar y experimentar de forma diferente con el modelo es decir ellos pueden sentir que ya tienen un poquito de conocimiento para poder moverse por lo menos en el espacio muy parecido a como lo que nos venden ahora de entrar en el espacio por ejemplo dando clic y navegar un poquito ¿cierto? es muy parecido porque tú puedes ver acá todo el modelo en 3D ¿cierto? de cerca de lejos detallarlo y es una forma súper distinta yo suelo mostrarle una imagen entonces es una buena herramienta una buena opción para ustedes ¿listo? chicos dudas preguntas inquietudes ¿todo claro? ¿todo ok? ¿súper? listo chicos entonces ah bueno por acá Nicolás cuéntame ah que bueno es que estaba revisando la plataforma y pues de hecho si sale sale solo un video de los de charta de que el de la cuna la primera la primera falta la segunda ya déjame y de una vez se las dejo listo súper Nicolás gracias ya se las dejo activa para que puedan entonces terminar de ver a ver si invirtieron o no listo y también me parece chévere porque eso es un pitch ¿no? ahí ustedes pueden inspirarse un poquito cuando de pronto algún momento les toque hacer un pitch para vender un producto se pueden inspirar mucho de Shark Tank ¿listo? bueno chicos entonces si no hay más dudas ni preguntas todo que hay por acá me dicen entonces una feliz noche para todos nos vemos la próxima semana no olviden la evaluación estoy súper pendiente de ustedes un abracito y nos vemos la próxima chao chao que estén muy bien chau chau chau